¿Qué fue de? Murió Rafael Vásquez, no soportó mucho tiempo vivir sin su amada Carmela Rey. A pocos días de que se anunciara el sensible fallecimiento de quien fuera la última leyenda viva de la música ranchera, Federico Villa, reconocido por haber interpretado la canción Caminos de Michoacán. Nuevamente el medio del espectáculo se encuentra de luto. Ahora por el deceso ocurrido este 22 de julio del cantante y compositor mexicano Rafael Vásquez. A los 93 años de edad fue su hija Lluvia Rey la encargada de revelar por medio de su página de Facebook que su padre murió esta madrugada. Así lo informó Rafael Vásquez. Élévense oraciones y bendiciones para ti. Descansa en paz papá, siempre todo amor, absoluto amor. Descansa papá, se acabó la espera. Descansa papá, se acabó el dolor. Descansa papá, hoy sí están juntos. Hoy en la luz de Dios ya estás. Gracias por todo. Gracias por tanto. Gracias por siempre. Aquí dejas lo que de ustedes continúa. Amor, amor y más amor. Te amo papá. Los amo mamá, papá, expresó su hija. No pasó mucho tiempo para que las condolencias y mensajes de despedida para el artista se hicieran presentes en redes sociales. Y es que por ese mismo medio, a mediados de junio pasado, comentaba que el cantante se encontraba delicado, pero estable, y agradecía a todas las personas por su preocupación respecto a la salud de su señor padre, Rafael Vásquez. Su nombre completo era Rafael Vásquez Fajardo. Nació el 26 de marzo de 1929 en Tampico, Tamaulipas. En 1950, apenas a los 21 años de edad, ya era un cantante reconocido de la estación de radio XCW. Rafael se había formado a partir de un concurso de aficionados, cuyo premio consistía en grabar un disco en Los Ángeles, California. A partir de ese momento, era un cantante muy reconocido por las canciones Claros de Luna y Verano de Amor. Rafael Vásquez y Carmela Rey fueron invitados a participar en una revista musical, cuyo nombre fue El Amor a Través de la Historia, en donde, al final, interpretaron un tema juntos, Sublime Amor. Mientras los dos se encontraban en la cúspide de su carrera, nació El Amor, y el dueto más famoso y reconocido del país, el dueto Carmela y Rafael, que fue muy exitoso durante más de 45 años, de 1955 al año 2000, cuando decidieron retirarse dignamente. En 1959, a los 30 años de edad, Rafael decidió unir su vida a la de Carmela Rey, matrimonio del que nacieron sus tres hijas, Lluvia, Nube y Brisa, llamados en su momento la pareja romántica de México, cuya esencia al amor y lo romántico, aunado a lo armónico de sus voces, les hizo posible abrir fronteras, para ser reconocidos en muchos países del mundo, presentándose con gran éxito, en varias ciudades de España, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, los Estados Unidos, Austria, Holanda y toda Latinoamérica. Fueron una pareja muy singular, que unieron sus vidas, sus talentos, deleitando a los oyentes con sus 128 discos, interpretando más de 1984 canciones. En la década de los 70 y 80, Carmela y Rafael fueron los propietarios del centro nocturno Apache 14, donde se presentaban los fines de semana con llenos totales, y convirtiéndose dicho lugar en el sitio donde hacían acto de presencia la clase política mexicana y la alta sociedad. Además de su faceta como cantante, Rafael Vázquez también participó en el cine. Algunas de sus películas son Héroes del Aire de 1958, bajo la dirección de Ramón Torrado, cinta donde compartió los créditos con Lina Rosales, Alfredo Mayo y María Piazzai. El Día de los Enamorados de 1959 de Fernando Palacios, con Tony Leblanc, Concha Velasco y George Rigaud. Los Pistolocos de 1960 del director Miguel M. Delgado, con Julio Aldama, Alfonso Arau y Gergé Beirute, y Ruletero a toda marcha de 1962, junto a figuras como Eulalio González Piporro, María Duval y Norma Angélica, entre otras. A pesar de ya estar retirados, gustaban de seguir compartiendo sus interpretaciones, las cuales eran difundidas en la página de Facebook de su hija. El 13 de febrero del 2018, a sus 89 años de edad, Rafael Vázquez sufrió la pérdida de quien fuera su esposa por 59 años, la cantante Carmela Rey, quien al momento de su fallecimiento tenía 86 años de edad a causa de un infarto, por lo que en ese momento el cantante fue llevado al hospital de inmediato, donde lo tuvieron en terapia intensiva. Luego de que lograran estabilizarlo y tras reconocer que su compañera de vida había dejado de existir durante la noche, le dieron el alta y se fue a vivir con su hija Lluvia. Desde ese momento decía que ya no quería vivir, pues se le había ido la razón de su existir. Ahora, luego de cuatro años, ya se reencontró con el amor de su vida, Carmela Rey. Descanse en paz, Rafael Vázquez.